Y por otro lado, el gobierno conservador nacionalista de Hungría anunció los preparativos ya para construir una valla. Una valla que tiene la particularidad de, bueno, contar con cuatro metros de altura a lo largo de su frontera con Serbia y está ahí, nada más y nada menos que para frenar la inmigración ilegal o, como podrían otros decir, la entrada de 70 mil inmigrantes, mientras que en total en 2014 se contabilizaron 43 mil. Esto con unas 53 mil personas. Hungría es uno de los países europeos que más inmigrantes ilegales ha registrado en lo que va del año. En su mayoría, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de Oriente Próximo y de Kosovo, sobre todo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.